El micrófono, Chavero, por favor. A ver si no lo apagaron. ¿Está apagado o qué? A ver ahí. ¿No, verdad? La cara, la cara de Justino. La cara, la cara de Justino. Mario, Mayito, otra vez la repetición. Está bien chistosa la repetición. La repetición otra vez, la repetición la quiero ver. La carita, la carita de Justino. Vean la cara. Vean la cara de Tomé y Tomé también. Ok. Nena de mi vida. Mira, ahí está. Órale. ¿Qué ole? Hola, Mayito. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, corazón? Pues aquí pasaba de visita, ¿verdad? A ver cómo estaba el ambiente. Mayito, Mayito, Mayito. Y pues que me topo con una sorpresa. Qué sorpresa, mamacita de mi vida. ¿Cómo estás? Bien, me estoy divirtiendo bastante. ¡Qué padre! Sí, viste. ¡Qué nota! Sí, viste que yo no le di el beso, ¿verdad? Mira, ahí está un beso. No sé quién se lo dio, mira quién. Sí, viste que yo en ese momento no se lo quería dar, ¿verdad? Parecía otra cosa, la verdad. Mayito. Mi vida. Te voy a decir algo. Sí. Estoy muy triste, porque en la mañana... Yo te contento. Tomeiro, no me toques. Tomeiro. Creo que te acabas de meter en un broncón de aquello. No, May, tú me metiste. ¿Yo? Es más, tú no, pelón, me dijo, métete. Mayito, para empezar, ¿quién es ella? Óyeme, paposo, ¿cómo quieres ella, paposo? Ella tiene nombres. ¡Spiry! Ella es una preciosura. ¿Cómo se llama? Se llama Miri, Ana. Me quiero contar lo que me pasó, porque estoy muy triste. Es Miri, Miri, preciosa. ¿Qué te pasó, Miri? En la mañana, Tomeiro fue a Viva la Vida y me llevó serenata. Y me dijo muchas cosas. ¿En serio? Pero si a Maruca también le trago serenata. Entonces, después de esto que acabo de ver, me acabo de dar cuenta que es todo una mentira. Realmente estoy muy decepcionada. Es que la verdad no entiendo el... Y creo que ya no quiero volver a hablar con este niño. Bueno, llégale con todo el niño, ¿no? Bueno, Tomeiro, aquí sí realmente déjame defender a Tomeiro. Porque si tú te das cuenta de la fotografía, él se hizo para atrás totalmente porque no quería dar el beso, porque es bastante cotorrón. Y la señorita se le acercó para darle su beso, mira. Ahí está, mira. ¿Ya viste? Y cuando me lo iba a dar, yo dije, Viri, es mentira. Claro que no. Corren el video, corren el video, corren el video. Eso es verdad, yo dije, Viri, es de mentiras. O sea, que hoy en la mañana te llevó serenata y te llevó flores. Dijo que me amaba. No, flores no le llevé. No, no, flores no, no me llevó mariachi. Nada más mariachi. Y además, ni lo pagó. O sea, él no lo pagó. Les piché unos tacos. Me hizo creer. Les piché unos tacos en espina. Que llevó al mariachi. Para conquistarme. Y pues no, no fue así. Entonces, bueno. Nada más quería dejarle bien claro que ya no me interesa. Bueno, algo sí tengo claro. En algún momento le interese. En algún momento. Vaposo. En lugar de decir, ¿sabes qué? Que no fue cosa mía. El pelón Ramos me trago para acá. Porque así le cambia. ¡Ah!